¿Tú puedes tomar sus asientos, hermanos? Yo quiero dar las gracias a todos que vinieron viernes y sábado para limpiar la iglesia. Gracias a todos. Sin ustedes eso no fue posible. Sí, da un aplauso fuerte. Da un aplauso fuerte. La iglesia se huele mejor, se mire mejor, el sótano está mejor. Puedes ver la basura afuera en el dumpster allí. Toda esa basura vino de la iglesia. Amén. Y ahora estamos tirando y limpiando. Gracias, hermanos. Gracias, gracias por su apoyo. Estoy un poquito cansado. Amén. Subiendo y bajando de las escaleras tantas veces del sótano, del segundo piso, tirando cosas, pero Dios es bueno, hermanos. Gracias a todos. Limpiamos el fondo. Todos, todos estamos pintando las paredes, limpiando las paredes. La cocina es mejor. Y gracias a mi esposa Jolani por haciendo esto y siendo administrador de esto. Amén. Sin ella eso fue imposible, hermanos. Y también ella está celebrando sus cumpleaños hoy. ¡Veinticinco años! Veinticinco. Ella cumplió veinticinco. Amén, amén. Estamos celebrando a ella también. Mi nombre es Roberto. Soy pastor de la iglesia de Dunamis. Y nuestro pastor asociado está en vacaciones con mi suegra. Están en Texas. Están en la playa. Están haciendo muchas cosas, gozando en sus vacaciones. Y gracias por ellos, que ellos pueden hacer eso. Y como unos dos o uno domingo más, no sé, no estoy seguro, no estoy seguro, pero ellos van a regresar, yo sé eso, con tortillas. Amén, amén. Tortillas de H-E-B de Texas. Harina. Amén, amén. Pero gracias, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Vamos a continuar en nuestra serie hablando del libro de hechos. Y hoy vamos a hablar sobre el tema La adoración trae libertad. La adoración trae libertad. Y hoy vamos a entender el poder de la adoración y cómo puede liberarte, hermanos, cada uno de ustedes. Hay momentos en nuestra vida en los que estamos deprimidos y necesitamos adorar para salir de eso. Amén. La adoración es muy poderoso, hermanos. A veces es difícil, hermanos, adorar a Dios cuando estás pasando por los momentos más bajos, más difíciles de tu vida. Pero cuando lo haces es tan poderoso, hermanos. El enemigo no sabe qué hacer, hermanos, cuando alguien adora a Dios aunque está sufriendo. El enemigo no sabe qué puede hacer porque esta persona está adorando a Dios pero está pasando por tribulaciones, está pasando por problemas, está pasando por tiempos difíciles, pero todavía está yendo a la iglesia dando sus diezmos, levantando sus manos. Dice, hay libertad en la casa de Dios. Oh, hay libertad en la casa de Dios. El enemigo no sabe. ¿Por qué? Nosotros podemos adorar a un Dios aunque estamos pasando por problemas. Y hoy vamos a ver Pablo y Silas y cómo su adoración les trajo libertad. Y vamos a empezar en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Hermanos, déjenme decir algo. En el momento más oscuro de Pablo y Silas empiezan a adorar a Dios. Ellos empezaron a adorar a Dios aunque estuve en el cárcel sufriendo, hermanos. En el cárcel interior. Sabemos de eso de la semana pasada. No solamente un cárcel, pero un cárcel interior. Aunque ellos estuvieron ahí sufriendo, ellos empezaron a cantar a Dios, a adorar a Dios. Déjenme decir algo, hermanos. Y eso pasó, la Biblia dice, en la medianoche. La medianoche representa estar en el medio de tu momento más oscuro. En medianoche. Eso es el momento más oscuro de tu vida. Y eso es donde estaba Pablo y Silas. En el momento más oscuro de su vida. Sufriendo, hermanos, por el caos de Jesucristo. Estás en este lugar donde puedes rendirte y no seguir adelante, hermanos, en la medianoche. Eso es el lugar. Este es el lugar donde el enemigo te ataca con más fuerzas. Porque él sabe, ahora, esa persona, este hermano, esta hermana está allí en el oscuro. está sufriendo. Voy a atacar más, con mis más, más fuerte que yo pueda atacar a esa persona para que ellos puedan dejar a Dios, alejar de Dios. El enemigo quiere que crees que Dios te ha dejado y que no hay esperanza para el futuro. porque va a poner pensamientos. Si hay un Dios, ¿por qué estás sufriendo? Si hay un Dios que ama y usted está yendo a la iglesia domingo tras domingo tras domingo, pero todavía sigues con ese dolor, sufriendo. Todavía tiene cáncer. Todavía está deprimido. Todavía tiene ansiedad. Todavía no tienes trabajo. ¿Cómo puedes servir a un Dios así? Dios no está escuchando tus oraciones. ¿Dónde está tu Dios? El enemigo va a poner pensamientos así en su mente. No hay esperanza para el futuro. Pero déjenme decir algo, hermanos. Lo que más confunde al enemigo es tu adoración en tiempos de prueba. Amén. Da un aplauso fuerte a Dios por eso. El enemigo no puede entender cómo puedes adorar a Dios cuando las cosas se derrumben a tu alrededor. Que todo está cayendo alrededor de ti. mire lo que dice la profeta Jeremías capítulo 20 versículo 13. Cantan al Señor. Alábalo. Él salva a los pobres de qué? De poder de los malvados. Amén, hermanos. Gracias a Dios por esa promesa. Si cuando estás pasando por tribulaciones lea la palabra de Dios. Clama las promesas de Dios que Él salva a los pobres de poder de los malvados. Que Dios está allí. Aunque está pasando por el tiempo más difícil de mi vida yo sé que Dios todavía está allí caminando conmigo, hablando conmigo, ayudando a mí. No me importa lo que el enemigo me está diciendo. No me importa lo que mi familia está diciendo mis amigos. Yo sé que Dios siempre es fiel. Aunque que yo no soy fiel a veces, Dios siempre es fiel. Y cuando adoras a Dios traes liberación a tu alma. Recuerda que tu alma incluye tu mente, tu voluntad y tus emociones. Ya no tienes que vivir con miedo, hermanos. Ansiedad, depresión, solidar. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad vendrá la liberación. Eso es la promesa de Dios. La Biblia nos dice que los presos que estuvan allí con Pablo y Silas los escucharon y los escuchando a ellos adorar al Señor. Y ellos yo creo empezaron a pensar cómo estos dos pueden adorar a un Dios aunque está pasando por estos problemas están en cárcel como nosotros y nosotros estamos sufriendo pero ellos están adorando a un Dios. ¿Quién es este Dios? hermanos déjenme decir algo cuando estás pasando por problemas nunca sabes quién está escuchando lo que sale de tu boca. ¿Estamos maldiciendo a la gente? Oh este hombre esta mujer oh yo no creo oh yo no puedo creer que estoy pasando por eso ¿dónde está Dios? Oh la gente de la iglesia me está hablando mal de mí esto está pasando y esto está pasando y su amigo su familia está escuchando y después de unos días ahora quiere invitar a ellos a la iglesia y estás pensando ¿por qué ellos no quieren venir? Es que ¿qué está saliendo de tu boca? Ellos están escuchando ¿cómo yo no quiero ir a ese lugar? ¿cómo va a ayudar a mí? mire a mi hermano y mi hermana mire mi mamá o mi papá están diciendo la iglesia y Dios te ayude y la iglesia está ahí y Dios es bueno y Dios es fiel pero ellos están pasando por eso mire lo que están diciendo mande diciendo a Dios yo no quiero ir a ese lugar estoy bien así ten cuidado hermanos que sale que sale de tu boca tienes que tomar una decisión cuando estás pasando por pruebas y tribulaciones en tu vida la pregunta es ¿vas a hablar vida o vas a hablar muerte? su adoración puede ayudar a liberar a otros también de su dolor y sufrimiento lo que sale de su boca puede liberar a la gente alrededor de ti también porque algunas personas aman a vivir en la mesaría el quebrantamiento y también ellos invitan a otros a unirse a ellos ven 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 conmigo está triste como yo estoy triste sufre como yo estoy sufriendo a unas personas le encantan que la gente siente pena por ellos mientras cuentan sus historias pero hoy Jesús quiere liberarte del dolor de tu pasado hermanos quien puede dar un aplauso fuerte a Dios por eso y la razón que eso pasa es que cuando adores a Dios cambies la atmósfera cambies la atmósfera hermanos miren lo que dice en Hechos capítulo 16 versículo 26 de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas mira su adoración podría romper las cadenas de alguien a su alrededor solamente con tu adoración hermanos porque el poder de la adoración tiene la capacidad de liberar a quienes lo rodean de las cadenas de enemigo cada puerta de la presión en la que el enemigo ha tratado de mantenerlo a usted y a los que lo rodean se abrirá mientras usted alaba a Dios la adoración hermanos de un cristiano radical enviará al enemigo corriendo y confundido enemigo simplemente no puede entender cómo puedes alabar a Dios cuando estás sufriendo oye hermanos no importa en qué situación se encuentre comienza a adorar al Señor y vea como su alabanza cambia la atmósfera en el nombre de Jesucristo y yo puedo imaginar a Pablo y Silas en ese momento adorando a Dios yo puedo imaginar que ellos empezaron a cantar una canción como esta escuche esta canción hermanos hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper cadenas romper cadenas romper para cadenas romper cadenas romper cadenas romper cadenas romper cadenas romper para cadenas romper cadenas romper cadenas romper cadenas romper se levanta un ejército se levanta un ejército y se levanta un ejército para cadenas romper 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 Voy con cadenas, rompe, oh Señor, somos libres, tu sangre se caen las cadenas, oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hoy no cadenas caen, hoy no cadenas caen, somos libres. Hoy no cadenas caen, hoy no cadenas caen. Hoy no cadenas caen, hoy no cadenas caen. Hoy no cadenas caen, hoy no cadenas caen. Amén. Hay poder, hermanos, para romper las cadenas. Y ese poder viene a través de la adoración. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Dios está aquí, hermanos. Dios está aquí, hermanos. El poder del Espíritu Santo está aquí para romper cadenas. Yo puedo imaginar Pablo Siles allí en el cárcel cantando este himno, cadenas romper. Porque físicamente ellos estuvieron en cadenas. Pero también el enemigo trató a poner cadenas espirituales en ellos también. Pero ellos dijeron que no. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a cantar a Dios. Y vamos a adorar a Dios. Vamos a decir a Dios que cadenas romper. Cuando adoramos a un Dios poderoso. Nuestra adoración va a traer la liberación que necesitamos. Y cada cadena va a romper en el nombre de Jesucristo. No hay ninguna cadena que puede quedar cuando empezamos a adorar a Dios. Nuestra adoración es poderosa, hermanos. Es poderosa. Puede romper cada cadena de nuestra vida. Depresión, ansiedad, suicidio, cáncer, COVID-19. Lo que sea, hermanos. Pero necesitamos hablar vida. Aunque que está pasando por tribulaciones. Si estás mirando a nosotros a través de Facebook y YouTube. Y quieres ser liberado en el nombre de Jesús con tu adoración. Escribe las palabras cadenas romper. Cadenas romper. Padre. Ponga esas dos palabras allí en el comentario. Y vamos a orar. Por cada uno de ustedes que está mirando a nosotros a través de Facebook y YouTube. Pero si estás aquí en el santuario, hermanos. Y usted dice. Pastor. yo sé que yo tengo cadenas espirituales en mi vida y yo quiero ser liberado en el nombre de Jesucristo yo quiero ser libre yo quiero romper cadenas como Pablo y Silas hicieron en esa cárcel anterior cuando ellos empezaron a adorar a Dios yo quiero sentir libre hermanos si estás aquí en el santuario y usted dice eso pase a frente pase a frente porque voy a orar por cada uno de ustedes y vamos a empezar a adorar a Dios porque la liberación viene a través de su adoración yo no puedo adorar por ti equipo de adoración no puede adorar por ti tampoco solamente su adoración puede liberarte puede romper cada cadena en su vida en esta mañana si usted dice pastor yo quiero romper las cadenas pase pase y queremos orar porque hay un Dios hay un Dios poderoso que está aquí y está listo para liberarte está listo para liberarte aunque que tiene ese coraje en su corazón ese coraje Dios quiere limpiar y quitar de la raíz ese coraje que siente en tu corazón de lo que pasó en su vida que no fue justo que no fue justo pero Dios dice hermano aquí estoy hermano aquí estoy escucha mi voz porque hoy vas a sentir mi amor vas a sentir mi gozo y vas a sentir mi espíritu y todo lo que pasó en su pasado voy a liberarte en este momento vas a sentir la liberación de Dios vas a sentir libre y esos pensamientos que estás pensando no es tuyo eso viene de enemigo mis pensamientos para ti oh son poderosos y su futuro es grande no te preocupes más de tu futuro yo soy tu Dios y tu vida está en mis manos tu vida está en mis manos estoy dirigiendo cada paso de tu vida no te preocupes más no te preocupes más oh rayashanda rocanayashi y rayasarayashi ese espíritu de depresión o de rechazo tiene que ir ahora mismo ese espíritu de rechazo salga de él porque él está libre él está libre estamos clamando las promesas de Dios y este momento vamos a sentir el gozo y la liberación de Dios oh rayashanda aquí viene hermano aquí viene aquí viene el fuego del espíritu santo para liberarte abre 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 su corazón porque aquí viene vas a sentir el calor del fuego del espíritu santo aquí viene hermano aquí viene abre su corazón oh rayashanda y así oh río de agua viva oh rayas y ese espíritu que está escondiendo ahí ese espíritu de coraje tiene que ir ahora mismo porque su futuro es más grande de tu pasado su futuro es más grande de tu pasado y vas a ver vas a ver mi gloria vas a ver mi gloria mi gloria está alrededor de ti oh rayashanda y rayasí y todo lo que enemigos te has robado vas a ver doble doble él va a pagar doble de lo que robé de ti vas a ver vas a ver mi mano oh rayashanda ahora vamos a orar señor gracias mueve mueve muévete oh rayashí mueve en el señor mueve en el señor mueve en el señor oh rayashí deje que el espíritu santo haga su trabajo en ti deje que el espíritu santo haga su trabajo en ti lo que sientes eso es el poder del espíritu santo oh oh estuve estuve preguntando a Dios si eres real y Dios está diciendo voy a contestarte hoy y vas a saber sin duda que yo soy real que yo soy real que yo soy tu Dios y yo te amo mucho yo te amo mucho oh yo te amo mucho mi guerrero mi guerrero mi guerrero oh rayashí no me importa lo que la otra gente dice de ti esos sobrenombres vamos a quebrar en el nombre de Jesús porque yo sé que tú eres un guerrero un guerrero de Dios y fuerte y fuerte y fuerte y fuerte y fuerte no temas más no temas más no temas más porque yo soy tu Dios y estoy contigo a donde que tú vayas dice mi Dios aleluya rayashanda jirayasí hurrayashanda hurrayashí jirayasanda y así jirayashara y así abre 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 su corazón porque aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene el fuego del Espíritu Santo hurrayashí abre las ventanas del cielo abre las ventanas del cielo abre las ventanas del cielo deje que que Dios mueve en ti deje que Dios mueve en ti pase sentir el paz del Espíritu Santo el paz que sobre pase todo entendimiento esa paz viene de Dios de Dios esa voz que ha escuchado en el pasado no vas a escuchar más vas a dormir bien esta noche vas a dormir muy bien en el gozo del Señor porque Dios está caminando contigo desde este día y adelante sigue fiel sigue fiel viniendo a la iglesia sigue fiel sirviendo a Dios porque Dios está guiando cada paso de su vida en el nombre de Jesucristo amén amén hermanos Dios es poderoso no hay otro Dios como nuestro Dios amén da un aplauso fuerte a Dios este jueves este jueves a las 7 tenemos estudio bíblico en el Zoom puedes hablar con alguien aquí o conmigo para tener el código para entrar en el Zoom para estar con nosotros en estudio bíblico cada viernes a las 7 de la tarde tenemos estudio bíblico en la aplicación de Zoom y si no sabe cómo usar Zoom hay gente aquí que puede ayudarte cómo entrar en esa aplicación es gratis hermanos pero es muy importante estudiar la palabra de Dios durante la semana con sus hermanos y hermanas en Cristo y hoy vamos a estar despedidos en esta mañana una vez más quiero dar todas las gracias a ustedes que ayudaron a nosotros a limpiar la iglesia sin ustedes no podemos hacer nada hermanos gracias por su apoyo te veo el próximo domingo están despedidos en el nombre del Señor un saludo